Quiero agradecerle la intervención. Estamos haciendo lo que se puede, puesto de que tenemos instructivas de la modalidad de instancia. Los estudiantes, como usted puede ver, que tenemos en ciertos puntos específicos con los maestros, son estudiantes que de una u otra manera no pueden acceder a la modalidad de instancia virtual. Entonces, estos estudiantes están acogiendo a la modalidad de asistencia bajo un rol de programas con los profesores para poder nivelarse dentro de lo que es el proceso educativo. ¿Esa ha sido estrategia de la unidad educativa? Sí, aparte de que es una solicitud de los padres de familia, entonces ya estaba contemplado igual dentro de un plan de contingencia de unidad educativa para poder responder a todos los estudiantes y para que se vea el resultado efectivo. Puesto que ya hemos evaluado la modalidad de instancia virtual y no ha sido de mucho beneficio para todos los estudiantes, entonces hay que agotar todas las instancias. Si bien es cierto, hay una suspensión de clases semipresenciales y todo hasta nueva orden por el tema de salud, nosotros somos respetuosos de la norma, lo hemos dicho, lo hemos acogido, igual hay un consenso con los padres de familia, con la directiva, pero tampoco podemos dejar a los estudiantes sin atención, ¿no? Sobre todo a aquellos que tienen dificultades para la modalidad. Menos mal han llegado las cartillas, pero las cartillas para muchos cursos ya estaban avanzadas, entonces fue un presupuesto bien grande de parte de los padres de familia, entonces ahora lo que queremos es, con el apoyo que nos están dando los padres de familia, porque prácticamente los padres de familia hoy son padres y docentes a la vez, agradecemos el compromiso y esperamos que cuando pase esta situación de salud, pues nosotros podamos encontrarnos con su hijo y poder reforzar todos los vacíos que están quedando del proceso educativo a distancia. ¿Se tiene conocimiento, profe, de que una nueva etapa de lo que nos tiene mal a todos, como es el COVID-19, viene una cuarta ola o una tercera ola? ¿Aún ustedes siguen a la expectativa de lo que pueda suceder en el sistema educativo? La verdad que es preocupante la situación de salud, como seres humanos o como humanos pues estamos preocupadas y solamente nos queda orar a Dios para que esta nueva ola no vea con fuerza a San José de chiquito o al mundo entero, porque ya sabemos las consecuencias, ya las hemos vivido con nuestras familias o con nuestras amistades. Roguemos a Dios de que la situación no llegue y si llegara a actuar con todas las acciones inmediatas de salud en cuanto a prevención, como lo venimos haciendo nosotros, por ejemplo, esta semana estamos optando por esta modalidad y como sabemos que el tiempo de Semana Santa es de encuentro de muchas familias y vienen de todos lados, entonces voy a coordinar con los maestros de suspender estos pequeños grupitos que estamos trabajando, puesto de que hay que esperar la etapa del impacto de la aglomeración, entonces suspenderemos después de la Semana Santa una semana o también estamos en la espera de nuevas autoridades educativas que sabemos que están haciendo posesión esta semana, entonces por ahí hay nuevas determinaciones o también que el COEN lo decida, si el COEN dice no, pues tampoco uno se acelera, uno debe coordinar con las autoridades, con las instituciones, educación y trabajo hay, pero la vida se puede cortar en un segundo, entonces nosotros priorizamos el tema de la vida. ¡Gracias!